hola hoy te voy a enseñar cómo hacer pastel de chocolate en sartén muy fácil y delicioso delicioso pastel de chocolate en sartén vamos a ocupar una mezcla esta mezcla es de 454 gramos y vamos a seguir los pasos tal cual como viene en la parte de atrás así como puedes ver seguidamente lo que vamos a hacer es que vamos a poner la mezcla en un tazón así como puedes ver y seguidamente vamos a poner los tres huevos y vamos a ponerle también los dos tercios de aceite y vamos a batir seguidamente por unos minutos hasta que estos dos ingredientes se incorporen muy bien espero que te guste esta deliciosa receta que comparto con mucho cariño para ti la pongas en práctica y pasado unos minutos vamos a ponerle la media tacita de agua así de esta manera poquito a poco vamos a irse la poniendo y batimos por unos minutos más les cuento que este delicioso pastel de chocolate en sartén queda muy muy rico y ya que hemos batido por unos minutos yo he separado tres partes iguales así como pueden ver y seguidamente vamos a engrasar nuestro sartén o cacerola como le conozcan en sus países y con la ayuda de una servilleta vamos a engrasar todo todo el sartén ponemos la mezcla y el fuego de la estufa debe estar al mínimo perdón y vamos a ayudarnos con la cuchara para hacer la forma circular vamos a tapar seguidamente y vamos a dejar ahí por unos minutos hasta que absorba pasado el tiempo así como puedes ver vamos a destapar y vamos a darle vuelta así de esta manera si debes hacerlo con mucho cuidado para que no se te vaya a quebrar o a partir y una vez que ya le hemos dado vuelta vamos a volverlo a tapar y lo dejamos ahí por unos minutitos pasado el tiempo vamos a retirarlo y este paso lo vamos a repetir tres veces espero que te guste esta receta y así como puedes ver vamos a repetir el paso engrasamos la cacerola ponemos la mezcla y con la ayuda de la cuchara nos ayudamos a darle esa forma circular tapamos dejamos por unos minutos ya que pasa el tiempo que es absorbido así como puedes ver le vamos a dar vuelta así te recomiendo que lo hagas con mucho cuidado volvimos a tapar le damos otros minutitos más y retiramos de la cacerola o el sartén como le conozcan y vamos a retirar pasado ese tiempo y así como puedes ver ya que lo tengamos listo los tres vamos a cortarlo yo me voy a ayudar con una taza pero puedes ayudarte con un platito este es el tamaño que yo quiero y bueno vamos a partirlo con un cuchillo que esté muy filoso eso sí ten cuidado que ya te vas a cortar y les cuento que este pastel queda muy muy esponjocito y muy rico espero que lo hagan y me dejen dicho en los comentarios que tal les fue y bueno así como puedes ver ya que lo hemos cortado vamos a retirar los bordes de esta manera y una vez que ya los tenemos cortado los tres vamos en una charola yo he puesto un poquito de chantilly es hacer chantilly te la voy a dejar en la cajita información para que veas cómo se hace es muy fácil ya que hemos puesto nuestro primer pan o bizcocho o como le llaman en tu país vamos a hacerle un corte con un cortador circular en el centro y así de esta manera vamos a volver a ponerle chantilly para el relleno recuerda que puedes utilizar el relleno que a ti más te guste y seguidamente ya que le hemos puesto el relleno vamos a volver a ponerle el bizcocho o pan para queques igual vamos a cortarle el centro así como puedes ver yo voy a estar utilizando estos dulces son tres bolsas en total dos para ponerle ahí en el centro así como puedes ver dos bolsitas vamos a utilizar y la tercera para la decoración espero que te guste esa receta que comparto con mucho cariño para ti ya que lo hemos puesto vamos a volver a poner chantilly de relleno vamos a ponerle ya que le hemos puesto la chantilly la última rodaja o capa de pan seguidamente con una duya yo me estoy ayudando para ponerle así de esta manera la chantilly para cubrir muy muy bien te recomiendo que lo hagas así de esta manera ya que es más fácil a la hora de cubrir nuestro pastel y bueno espero que te guste esta receta que comparto con mucho cariño para ti y una vez que ya lo hemos puesto por todo nuestro pastel con la ayuda de una cuchara así como pueden ver con una cuchara sopera vamos a ir terminando de cubrir todo nuestro pastel así a como puedes ver y bueno ya que lo tenemos listo vamos a poner la última cantidad de chantilly en la parte de arriba de nuestro pastel así de esta manera como puedes ver es súper fácil y rápido de hacer y queda muy muy delicioso y ya que lo tenemos así vamos a ponerle el chocolate yo derretí chocolate en baño maría y lo puse en este frasquito o en esta botellita como también suelen decirle en otros países y yo lo he hecho así seguidamente vamos a hacer unos rosetones así de esta manera recuerda que la decoración es a tu gusto es una idea que te comparto con mucho cariño vamos a ponerle unos dulces ya que hemos hecho los rosetones en el centro y vamos a bañar los rosetones con confeti comestible y estos confetis puedes comprarlos donde venden productos para pasteles y vamos a ponerle unos popis o bombones como también se le conoce y yo le he puesto tres así como puedes ver y listo así nos ha quedado este delicioso pastel en sartén de chocolate espero que te haya gustado no olvides regalarme un dedito arriba al vídeo y dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí y nos vemos en un próximo vídeo